La verdad que sí, hoy estamos dando uno de los primeros pasos en la construcción de este nuevo edificio escolar. Hemos realizado la totalidad de la apertura de los cimientos y hoy estamos empezando con la parte de llenar los cimientos con personal de nuestra comuna, personal propio y bueno, con parte de la copia de materiales que hemos hecho oportunamente para poder llegar a cumplir con esta primera etapa, ¿no? Claro. En principio la comuna adquirió lo que es el terreno, ¿no? Donde estamos ubicados ahora. Exacto. Este terreno fue comprado oportunamente por esta administración comunal mediante licitación pública, bueno, también con recursos propios de nuestra administración, en base de todo, en un todo acuerdo a un proyecto, ¿no es cierto? Que tiene la comuna, es decir, bueno, vamos comprando nuevos terrenos, nuevos bloques, vamos proyectando edificios, en este caso un edificio escolar para el uso público, en otros casos hemos comprado otros macizos para poder hacer loteos o para destinarlos a espacios públicos de otras características. Muy bien. Sabemos que esta es, bueno, una... en realidad San Carlos Sur viene creciendo, hay mucha gente que ya está construyendo aquí, se va a ir poblando cada vez más el pueblo y un jardín de infantes era una necesidad que a futuro, bueno, este, se veía, ¿no?, que se iba a necesitar más de lo que aún está hoy con la escuela primaria, ¿no?, que sabemos que si bien el nivel inicial funciona, este, bueno, a veces hay, este, problemas, ¿no?, con el edificio que está quedando chico. Exacto. Uno tiene que ser responsable en la localidad que planifica y en la localidad que lleva adelante. Si bien uno siempre piensa en las primeras prioridades que son el techo propio, tener la tierra, el techo, un trabajo, también tenemos que pensar en tener un edificio público que pueda contener y formar a nuestros pequeños, en este caso a los más pequeños de nuestra comunidad. También esto va a generar más espacio en la escuela primaria y, bueno, seguramente a futuro tendremos una tercera etapa de pensar en una escuela secundaria para seguir formando a nuestros chicos acá en nuestra localidad. Bien. ¿Este edificio cómo se va a realizar? ¿Cuántas aulas va a tener? Bueno, este es un edificio muy amplio que fue también muy pensado, muy estudiado en cada uno de sus detalles. Hemos recorrido diferentes edificios escolares de nuestra provincia, sobre todo algunos jardines de la ciudad de Santa Fe, que son edificios que han sido premiados internacionalmente. Hemos también recorrido un edificio muy moderno que tienen en la localidad de Fran y, bueno, en base a esos edificios hemos adaptado esa realidad a la realidad nuestra local, a nuestro terreno también. Va a ser un edificio de más de 400 metros, de 450 metros cuadrados, de construcción, con tres aulas, cada una de estas aulas con su respectivo baño. Después va a tener un sector de maquinarias, un sector de dirección, de sala de maestros, cocina. También va a tener otro espacio para biblioteca o espacio lúdico, como para que los chicos puedan trabajar también en esa área. Y va a tener también un salón de usos múltiples muy importante dentro del edificio escolar, con un patio también para que tengan su espacio con los juegos, con el arenero correspondiente, con todo lo que hoy se utiliza para poder trabajar con los más pequeños en su nivel inicial. Muy bien. La idea es que sea sala de 3, 4 y 5. Sala de 3, 4 y 5. Esa es la idea fundamental para poder dar respuesta a las necesidades de una comunidad que cada mes con más empuje solicita que tengamos la sala de 3, porque hoy en día no lo tenemos, no contamos con ese servicio y bueno, la mamá con mucha razón está solicitando que ya los chicos de 3 puedan asistir a un edificio escolar, que tengan una formación y realmente vamos a tratar de prestar este servicio. Muy bien. Colombo, ¿en cuánto está presupuestada la obra en la escuela? Bueno, va a ser una obra de varios millones, Lizy. Nosotros tenemos en esta primera etapa de la obra para poder llenar los cimientos y empezar con toda la parte de nivelación y levantar el edificio alrededor de un millón de pesos destinados a invertir, que son recursos genuinos de nuestra administración que vamos a destinar para invertir en este edificio. Pero a su vez ya estamos gestionando ante las autoridades del gobierno provincial un número también más importante como para poder seguir con la construcción y llegar a culminarlo en una cierta cantidad de tiempo. Esto no es un edificio que se va a hacer de un día para otro, es un edificio que va a llevar alrededor de dos o tres años de construcción y bueno, la idea es poder hacerlo responsablemente y poder dar una respuesta a nuestra comunidad sin comprometernos a realizar una obra que después quede inconclusa. ¡Gracias!